MKS 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 Mutantes Crew están en el área perra Soy MKS, escucha como suena Ya o el 21 de junio Vamos a estar todos los raperos subiendo este puño Para que vean no tengo ningún rascuño El rap es bueno cuando lo impongo de esta forma yo gruño Rapeamos de esta forma, vamos a soltar la crema Abuela quiero que sigan mis normas Voy a estar arriba del escenario Mostrándole que no por plata pero yo soy un sicario Mato gente, lo pongo en el expediente Pienso mis comienzos cuando lo hago con mi mente Tengo la fuente, la cual se llena de agua Vamos a poner las rimas, me lo tomo con calma Porto un arma que disparas ideas Que esta toda cargada lista para esta pelea Esta bueno el rap cuando quieren y que lo vean Pero no esta bueno la gente que habla de rap y no crea Vamos a ponerlo desde fin El rap es bueno cuando yo lo lanzo No me creo ser el king Pero tengo un trono desde el cual yo reino Mostrándote que el hipcode los aplausos son mis premios De este gremio represento Quieren que me quede pero no me voy a ir con este tiempo Este es mi tiempo Tengo estatuas por todos lados La gente lo visita cual un templo Siento el free cuando lo escupo Fijate si somos todos juntos están en grupo Todos podemos contra todo el que se nos enfrente Usando el poder que poseemos en la mente Check, tengo el don de la palabra Justamente para hacer que tu cabeza ya se abra Vamos a mostrarte que el rap es lo mejor Tenemos el sonido puro con todo el hardcore Te lanzo el freestyle, MKS Es lo que hace cuando lanza rima siempre crece Quieren escucharme lo hacen en todos lados Yo no soy de raperos que se basan en pareados Tampoco yo soy un mago Pero de la galera saco lo que quiero Y en ustedes yo me cago Saco el rap cuando quiero Destaco, entienden como clavo rima Sempre soy sincero Espero que me vengan a ver Competir como a todos los raperos Que un buen acto van a dar Y si lo quieren escuchar lo van a entender Pero no sean hater y no se basen en criticar